La calle me llama Soy el dueño del hemisferio, controlo el esquinerio Tengo lo que tengo y no he contado con el yeyo Escribo lo que pienso, canto lo que quiero No me importa lo que hablen, no me importa el comentario El dueño del hemisferio, controlo el esquinerio Tengo lo que tengo y no he contado con el yeyo Escribo lo que pienso, canto lo que quiero No me importa lo que hablen, no me importa el comentario No me la privo en serio, pero soy sincero Soy dominicano que lo sepa el mundo entero No me importa si me tiran, no me importa el comentario Escribo lo que pienso, canto lo que quiero La calle me llama, me siento potente Mi gente caliente que griten, presente Que me tiren y hablen lo que quieran No me importa lo que hablen, no me importa el comentario La calle me llama, me siento potente Mi gente caliente que griten, presente Que me tiren y hablen lo que quieran No me importa lo que hable, no me importa el comentario No te gusta como sueno, no es mi problema Tápate los oídos, returba en el vecindario El dueño en el hemisferio, controla el esquinerio Tengo mi propio estilo, no me guillo de aquellos No tengo complejo, en eso soy sincero Mujeres a mí me dicen que yo soy el lady favo Baby aquí lo tengo, en la gallo flavor Mami no te preocupes que pa' ti también yo tengo Mami pa' ti yo tengo, baby don't get jealous If you wanna' yo, we can do the trees on flavor Baby aquí lo tengo, en la gallo flavor Mami no te preocupes, we can do the trees on flavor La calle me llama, me siento potente Mi gente caliente que griten, presente que me tiren y hablen lo que quieran No me importa lo que hablen, no me importa el comentario La calle me llama, me siento potente Mi gente caliente que griten, presente que me tiren y hablen lo que quieran No me importa lo que hablen, no me importa el comentario A veces hablo en serio, a veces yo tripeo Pero es que se mete en mi camino, lo noqueo Un día conteo, por mí ya no dequeo Si no te gusta como suena, no es mi problema Soy el dueño del hemisferio, controlo el equinero Tengo lo que tengo y no he contado con el yello Esquivo lo que pienso, canto lo que quiero No me importa lo que hablen, no me importa el comentario No me la privo en serio, pero soy sincero Soy dominicano que lo sepa el mundo entero No me importa si me tiren, no me importa el comentario Esquivo lo que pienso, canto lo que quiero La calle me llama, me siento potente Mi gente caliente que griten, presente que me tiren Y hablen lo que quieran No me importa lo que hablen, no me importa el comentario La calle me llama, me siento potente Mi gente caliente que griten, presente que me tiren Y hablen lo que quieran No me importa lo que hablen, no me importa el comentario Too hard for y'all Music Dominican Flow Money Records El tigre fino La calle me llama Y tengo que responderle Meốn la calle me ajude Y tengo que alrededor Todo la calle me llama Gracias por ver el video.